Hello, hello, mi nombre es Daniela Naranjo y esto es Hello Beauty. Sean bienvenidos al Q&A o Preguntas y Respuestas gracias a los primeros mil suscriptores de Hello Beauty. Vamos por más, ya verán. Vamos con la primera pregunta gracias a Christian.YohanMegilla y es ¿Qué te impulsó, inspiró o motivó a realizar videos? Yo quería hacer algo para los demás y dije, ok, me gusta hablar, me gusta hacer videos. Así que perfecto, salió YouTube y la verdad es que quería dejar algo en los demás y creo que la mejor manera es usando tus dones y por eso lo hice. WendyAguilar2002 pregunta ¿Ha sido fácil para ti sacar adelante este proyecto? No, no ha sido fácil porque requiere de mucho tanto dominio propio en el sentido mental, o sea, de realmente decidir y decir sí, voy a subir todos los jueves, voy a subir todos los jueves. También de disciplina, de paciencia y de perseverancia y también ocupadas apoyo de tus seres queridos, porque quieras o no, es un proyecto que va a formar parte de tu vida. Entonces no lo tienes que agarrar como un juego. Eso no es fácil, pero vale la pena. It's Antonio22 Bachata o merengue? ¡Merengue! Génesis Flores 17 pregunta ¿Por qué crees que te pusieron tu nombre? Y también, si pudieras cenar con cualquier personaje histórico, ¿a quién elegirías y por qué? Bueno, según Daniel, era un profeta, profeto. Los profetas de la Biblia. Me pusieron Daniela por un profeta de la Biblia que se llama Daniel, que quiere decir justicia de Dios. Si pudieras cenar con cualquier personaje histórico, elegiría mi mamá. ¿Qué personaje de la historia, de Honduras te identificarías y por qué? Muy buenas noches, mi nombre es Tatiana Mejía y represento a Tabustigalpa muy orgullosamente. Me identifico con mi madre porque ella tiene carácter y sabe cómo actuar cuando hay problemas. Gracias. Ay, qué buen video. Ya hablando seriamente, elegiría a Audrey Hepburn, que forma parte de la historia del cine musical. Me encanta y es hermosa. Así mismo fue embajadora de UNICEF. Una de las batallas más grandes que tuve fue el trabajar y estudiar al mismo tiempo. O sea, llevar mi tesis mientras estaba trabajando. Porque muchas veces me dormía a las 4 de la mañana y me tenía que levantar a las 5. Y estuve así por unos tres meses. Obviamente fue súper duro, pero sobreviví. Mema Flow 4 pregunta ¿Y un maya se desmaya? ¿Deja de ser maya? Depende. Sí. Greinely pregunta ¿Quién es la hondureña que más admiras y por qué? Mi madre. Y hoy sí, no es broma. Que ella me ha dado una de las lecciones más valiosas en mi vida y es el amar desinteresadamente. Y lo demuestra día a día, cuidándome a mis hermanas y a mí, apoyando a mi papá, cuidándome a mi abuelita. ¿Quién es tu modelo femenino a seguir y por qué? Lo pregunta Ferrapalo. Ella es youtuber. Voy a dejar su link aquí en la descripción. La quiero mucho. Mi modelo a seguir es Madre Teresa de Calcuta. ¿Por qué? Porque ella entregó su vida totalmente a las personas enfermas, al pobre. Y lo que más me impactaba es que nadie hace esto ahora. Izakiri. 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 Es como divertido. Izakiri. Izakiri pregunta ¿Cómo nació esta pasión por la comunicación? Esa. Honestamente fue hasta el momento que cursé la carrera de comunicación y publicidad porque fui descubriendo de qué se trataba. ¿Qué te inspira? Pregunta Melanie Gb62. Creo que me inspira todas las ideas más locas y las mejores ideas se me ocurren cuando estoy haciendo cosas que nada que ver. Muchas veces he apuntado ideas en servilletas, en mensajes y se los envío así a gente random y se quedan como ¿Qué es esto? No, no, no. Es una idea. Olvídalo. Creo que una de las ocasiones más curiosas donde se inspiró el nombre de Hello Beauty fue que estaba en misa porque un sacerdote estaba diciendo que había un hombre que fue al doctor y el doctor le pregunta ¿Usted cómo saca esa alegría que siempre tiene? Y él le dice es que todos los días me levanto y me veo al espejo y digo hola belleza porque sos tan guapo. Entonces ahí yo dije como mmm que interesante y la verdad es que al final del día perdón uno al final del día la moraleja de esta historia era el amarte el inspirarte vos mismo el mirarte al espejo y decirte Hello Beauty. Comenzamos con las preguntas random. Miele guión bajo pregunta. Si tres de cada cuatro genios no tienen amigos y yo no tengo amigos ¿me puedo considerar oficialmente un genio? Pues yo también soy un genio Miele. High five. Son bromas. Si tienes amigos Miele no mintas. Yo también creo. No, si tengo. Ramón Cobos HN pregunta. Me encantan tus videos cuando vendrás a Tegucigalpa y vivan los naranjitos. Primero, ok, ir a Tegucigalpa probablemente, probablemente vaya el día de octubre así que espero verlos. Ramón Cobos dice vivan los naranjitos porque él dice que así nos llamamos como todos los que somos parte de Hello Beauty. La verdad es que no tengo un nombre aún, no sé. Pero está cool la verdad. Vamos a analizarlo. Comenten qué les parece. Quiero agradecerles de nuevo de corazón porque ya somos mil y créanme que leo cada uno de sus mensajes. Gracias. Si me interesa muchísimo saber qué tema le gustaría que toque. Así que vamos a hacer esta dinámica súper cool. Escriban en un comentario el tema. El que tenga más likes, ese va a ser el que voy a grabar. Me encantaría que sea un tema positivo y que deje algo a los demás. Y este ha sido el video de hoy. Síganme en mis redes sociales como Daniela Naranjo HB en Instagram y en Facebook. No olviden suscribirse. Aquí les dejo las fotos de mis bellas y guapos suscriptores. Así que bye. ¡Suscríbete al canal!